Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Mientras en Cuba continúan los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, en Colombia la agrupación criminal continúa cometiendo actos terroristas. Recientemente fue asesinado un soldado cuando el ejército trataba de repeler un ataque del grupo criminal contra una subestación eléctrica y que dejó a 10.000 pobladores sin el servicio eléctrico. Y en otro hecho, sin precedentes, Gorgona se convirtió en la primera isla colombiana en ser atacada por las FARC. En la madrugada del pasado 22 de noviembre, al menos 30 miembros de la organización terrorista de las FARC irrumpieron en la isla Gorgona, parque natural situado a 35 kilómetros de la costa pacífica. La estación de policía del lugar fue atacada con explosivos y disparos de fusil. En este video aficionado quedaron registradas las consecuencias. El ataque terrorista cobró la vida del teniente John Álvaro Suárez, de 27 años de edad, mientras que otros seis uniformados resultaron heridos. Con todo el gobierno, con todo el país, al mismo tiempo se constituyen un rechazo unánime a estos actos irracionales y deserebrados que ha realizado las FARC. 12 días después del atentado, el intendente de la policía, Orobio Caicedo, fue detenido. Supuestamente, el uniformado entregó información a criminales de las FARC que habría facilitado la acción terrorista. Sin vergüenza que se ubica, se le da su castigo. Los alcances criminales de las FARC parecen no tener límites, hasta con muñecos bomba buscan causar daño. Una mujer que logró ser detectada recientemente por la policía, llevaba en su poder un muñeco cargado con 20 barras de pentolita, explosivos con los que, al parecer, las FARC atentaría contra la población civil en Cauca, el mismo departamento del suroccidente colombiano, donde el pasado domingo, la agrupación terrorista asesinó a bala al policía Fernando Saldaña y dejó herido a otro uniformado, quienes patrullaban una zona rural. Estos hechos obedecerían al denominado plan pistola que habría lanzado las FARC contra miembros de la fuerza pública. En el municipio de Balboa, de la misma región colombiana, este miércoles 10 de diciembre, un soldado perdió la vida en combate, momentos en que miembros de la agrupación criminal de las FARC atacaron una subestación eléctrica, dejando sin el servicio de energía a 10.000 habitantes. Estamos con Clara Rojas, congresista colombiana por el Partido Liberal, y Mauricio Liscano, senador por el Partido de la U, ambos son víctimas directas de las FARC. Los hemos invitado en su condición de legisladores, pero también de víctimas directas de esta agrupación criminal. Representante de la Cámara, ¿usted cree que los hechos que suceden en Colombia deben afectar la mesa de negociación? Porque una de las premisas que tiene esta negociación, tal como la planteó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, es que prácticamente lo que sucede en Colombia no tiene que implicar nada o no tiene que generar ningún impacto en La Habana-Cuba, y sobre esa base es que suceden muchas contradicciones. ¿Cuál es su opinión? Sí, realmente digamos que esta fue una de las reglas del juego. Ya cuando nos toca padecerla, pues claro, sufrimos, porque indudablemente los hechos que pasan en el día a día son muy tozudos, y es difícil explicarle a la opinión pública realmente que estas eran las reglas del juego. Lo que no esperaríamos nunca es que las FARC siguiera con este tipo de actuaciones. Lo que exigimos y esperamos es que realicen actos de paz, porque se trata de un proceso de paz, y ellos insisten en manejarse como cuando no había diálogos. Por eso es tan importante hacer un llamado no solo a ellos, sino también a los negociadores, de que aceleren los resultados de los mismos, que efectivamente la gente vaya viendo que va a haber un humo blanco pronto, de manera que este mal paso, que es desafortunado por todos los hechos que hemos visto, pues no sigan siendo la realidad en nuestros días. Entonces, pues yo creo que ese llamado es fundamental. Yo no me canso de hacerlo y lo seguiré haciendo, y cada vez que tenga oportunidad de hablar con los negociadores se los manifiesto. Ellos cada día están más preocupados de tratar de transmitir estas situaciones. Y por supuesto, yo creo que el tema ahora es empezar a marcar la ruta sobre la finalización de estos acuerdos. Congresista, cuando usted habla con ellos, ¿qué le responden? Porque, como se lo dije al comienzo de esta entrevista, usted además de ser una congresista es una víctima, y eso también hace que su actuación sea diferente, porque usted vive en carne propia los vejámenes de las FARC, sufrió prácticamente un secuestro de casi seis años, cinco años, once meses, y la memoria no me falla, y al mismo tiempo usted defiende ese proceso de paz. ¿Queda usted en una situación incómoda? ¿Qué le dicen ellos? Sí, no, yo creo que ellos han adquirido un gran compromiso. Hemos venido en una sesión de trabajo cada vez que podemos tener un diálogo con ellos, y realmente ellos sí que están en el peor de todos los mundos, porque ellos siempre llevan la posición del gobierno, siempre tratan de llevar nuestras posiciones, y finalmente ese es uno de los problemas de que los diálogos sean cerrados, que el país no se entera de toda la labor que ellos hacen, porque de alguna manera recibimos como si ellos estuvieran de acuerdo. Pero me parece que esta última actitud que han tenido los negociadores de unos meses para atrás es de hacer rechazos vehementes, fíjese nomás con la situación cuando ellos hicieron el desconocimiento de que yo había sido víctima. Empezó una serie de descalificaciones por parte del doctor Humberto de la Calle para ese tipo de pronunciamientos. Lo propio ha venido haciendo en todos estos actos hasta que llevaron al señor presidente a suspender los diálogos, que por supuesto tuvo críticas de unos, pero creo que recogió un sentir que fue valioso, yo creo que el presidente tiene el control del proceso, me parece que sí podría recoger algunos comentarios y sugerencias en el sentido de acercarse ahora más a la gente y sin duda generar una presión inmediata para los negociadores para mostrar resultados. Senador Mauricio Liscano, congresista colombiano por el partido de la U. Usted que está en el Congreso, en los Congresos colombianos hasta ahora, la pregunta tiene que ver directamente con esa dualidad que existe en esas reglas del juego que se plantearon dentro de estas negociaciones de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos, ese modelo de paz que negocia con el terrorismo. ¿Usted cree que los hechos que suceden en Colombia deben alterar la negociación en Cuba o está de acuerdo con que las negociaciones se lleven de esta forma, de tal manera que lo que suceda en nuestro país pues no haga temblar la mesa en La Habana, Cuba? Bueno, pues depende obviamente de los hechos y yo sí creo que los hechos de Colombia repercuten en Cuba y viceversa. Lo del general Alzate, digamos, es un gran ejemplo de eso, de que hoy, por ejemplo, el secuestro, así sea, en medio de un acuerdo donde, digamos, se sigue en el conflicto en Colombia, mientras se negase en La Habana, pues digamos, no es permitido. Y yo sí creo que cada día que avanza el proceso, el proceso va a tener más exigencias por parte de los colombianos y la opinión pública. Y una de las exigencias que hoy están haciendo los colombianos es miren, ya llevamos dos años, esto va avanzando y nosotros sí esperamos que la paz sea para mejor, no para peor. Es decir, que la FARC empiece a demostrar hechos de paz y que haya, como se han dicho, un desescalamiento que llegue a cero. Las acciones terroristas tienen que reducirse. El proceso de paz no puede traer más inseguridad a los colombianos, sino que tiene que traer más seguridad. Luego, yo sí creo que Colombia exige, el gobierno en su momento también tendrá que exigir que se reduzcan, digamos, las acciones terroristas hasta llevarlas a cero, que eso es lo que esperamos todos. Nadie entiende por qué se siguen matando en Colombia y, digamos, se sigue negociando en La Habana. Y ahí está el gran problema, que es lo que decía Sofía, que yo comparto, y es que el proceso de paz le hace falta más pedagogía en Colombia, le hace falta más credibilidad en Colombia. Y yo creo que en eso, y es una buena sugerencia de ella, tenemos que, digamos, trabajar, no solamente el gobierno, sino los congresistas, las personas que tenemos funciones públicas, de hacer más pedagogía de lo que está pasando y también de esa misma manera que los colombianos puedan tener una opinión más formada sobre lo que allí está sucediendo. Finalmente, decir que ese es el único escenario posible que había hoy, digamos, ese bilateral al fuego sí sería un gran error. Es decir, permitir hoy que el gobierno colombiano no tenga la posibilidad de perseguir a las FARC sería un peor error. Luego, el escenario posible que queda es que aquí sigamos combatiendo mientras ya están negociando, pero obviamente eso tiene que cambiar rápidamente. Señor Liscano, vamos a ir a una segunda pausa comerciales, no sin antes leer la pregunta que hoy les estamos planteando a nuestros televidentes. Yo los invito a que continúen opinando a través de las redes sociales del Twitter, del equipo periodístico del programa La Noche, a propósito de los pronunciamientos de las FARC, donde aseguran que nunca han atentado contra la población civil y que no han cometido delitos de lesa humanidad. Continúen opinando a través de nuestras cuentas del equipo periodístico. Nosotros vamos a una segunda parte y ya regresamos a la parte final, al bloque final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.